¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien, ¿qué es esto? Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Maragua, en Nicaragua Me gustan como mi mendón, me gustan Me gustan yourself, me gustan Me gustan mañana, me gustan Me gustan como miicer 셋 Me gustan como, mi amor Me voy a cemer en la still traps Me voy a cemer en la stillrite Me voy a cemer en la still Kathy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!